Un fantasma que se encuentra volando, una calabaza que grita ¡Ja, ja, ja! Un ataúd con una luz verde, una bruja volando en una escoba, un murciélago transformado en vampiro, una araña con ocho patas largas y unos dulces que quiero para mí. Triqui, triqui, Halloween, quiero dulces para mí. Y si no me da, se te crece la nariz. Quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor.